2, 2, 1, 1. La figura geomántica, fortuna mayor, tiene una forma que nos hace recordar al cuerno de la abundancia. También parece un valle en cuyo fondo corre un río. Yo soy Stuart de Arcanos.com Y lo que acabas de ver es solo una muestra de lo que estará disponible desde este lunes 12 de agosto de 2024 en Arcanos.com Dos poderosos oráculos geománticos, la pregunta única y el escudo geomántico de 15 casas. Todo en vídeo, en formato vertical, con subtítulos. Más de 150 vídeos, además de un rediseño total del sitio web, que luego también verás. También vienen las runas y el tarot en el mismo formato. Oráculos en vídeo, en Arcanos.com Y aquí no hay inteligencia artificial alguna. Todo es esfuerzo místico, esotérico, humano. Desde este lunes, en Arcanos.com Tienes más de lo que crees. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. Y sí, esto efectivamente es así porque hay una serie de capacidades que no estás empleando. Una serie de virtudes que no se están luciendo. Y te haría mucho bien, no solamente a ti, sino a otros, que todo esto saliera a la luz. Claro que implicará una serie de renuncias, como por ejemplo, alejarte de ciertas personas que no te permiten esa máxima expresión de capacidad. Porque de alguna manera te restringen con ciertos comentarios fuera de lugar. Con cosas que lo único que evidencian, lo único que demuestran es su pequeñez, su poca capacidad para salir adelante. Pero es doloroso reconocer eso, que hay gente así que te rodea. Yo lo sé, lo entiendo. Pero además es absolutamente necesario e inevitable si lo que buscas es crecer. Obviamente lo quieres, pero exigirá tomar decisiones drásticas. Otro aspecto a considerar es cierto temor a ir más allá, a llegar más lejos, a enfrentar nuevos retos. Pierde todo miedo, no temas, porque no solamente habrá una serie de soluciones inesperadas, sino que diversos eventos te convencerán de que en verdad alguien te mira, alguien te vigila, alguien te cuida, alguien te protege. Y ese alguien nunca permitirá que caigas. Sé paciente. ¿De qué te hablo, Tauro? Trabajo. No es momento para ciertas exigencias en el plano laboral. Por más que para ti sean justas, por más que tú sientas que ya has esperado suficiente. Y no solamente eso, sino que has visto a tu alrededor que se han dado ciertos cambios. Hay gente que de pronto incluso ha mejorado, pero como que todo para ti sigue igual. Yo te digo que es cuestión de tiempo que las cosas cambien también para ti. Sí, ya sé, tu espera es demasiado larga, pero lo único que queda ahora es ser paciente, comprensivo y sobre todo entender cuál es el proceso de la organización que les lleva a, según tú, no hacer esto de manera tan veloz. Yo veo que hay bastantes causas justificadas, razonables. No es ningún tipo de animadversión o que no quieren darte la oportunidad o que te tienen manía o en fin, nada. Son una serie de cuestiones que les han impedido actuar hasta ahora. Pero todo eso está comenzando a facilitarse, están comenzando a derribar ciertos muros que ahora sí les permitirán ampliar fronteras, crecer, avanzar. Y es en ese momento en el que por fin te darán lo que tanto necesitas y tanto mereces. Una vez más, sé paciente. No quiere perder su tiempo. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Oye, ahí tiene todo el sentido del mundo. Nadie quiere perder tiempo, tú tampoco. Nadie quiere que le tomen el pelo, que pronto haya promesas que no se cumplen. Nadie quiere escuchar palabras vanas, promesas vacías. Esta persona obviamente no es la excepción. Claro, lo que pasa es que seguramente emitirá este mensaje de una manera que te resultará primero sorprendente y segundo incómoda. Pero ponte en su lugar. Tiene sentido, tiene lógica, es comprensible. Ahora, que esto en cuanto a estilos, formas, maneras, haga que tú sientas que no encajan. Bueno, eso también es razonable de tu parte. Se entiende, se comprende. Además, nadie te puede obligar a nada. Pero yo te digo que aquí lo que haría falta es un poquito más de empatía de tu parte y sobre todo de apertura, una mirada más amplia, más profunda, menos sesgada, con menos prejuicios, tratando de entender, de comprender más allá de lo evidente, más allá de lo usual. Olvídate de todo aquello a lo que has estado habituado. Esto es nuevo, esto es distinto. Hasta me atrevo a decirte, es mejor. Más dinamismo, más velocidad. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Eso es lo que necesitan para que todo aquello que sueñan, todo aquello que anhelan, se haga realidad. Puede que tu pareja, de alguna forma, lo tenga ya claro. Puede que esté haciendo algo al respecto. Se ve sobre todo unos importantes chispazos de emoción y creatividad que van a ser tremendamente positivos para la relación. Lo que falta ahora es que seas parte más activa tú de esto. Y una de las claves sería comenzar a vincularte más con las personas con quienes tu pareja se ha habituado a resolver problemas. Porque ahí puede darse más de una grata sorpresa. Puedes recibir influencia muy positiva. Comentarios, sugerencias, incluso así no se hagan de esa manera, sino simplemente escuchar frases sueltas que te abrirán los ojos a nuevas realidades y permitirán precisamente sumarte a eso que se necesita para que la relación cambie y mejore. Más dinamismo, más velocidad, más creatividad, menos miedo, menos timidez.